Sí, hasta para tal vez, para tal vez. Ok. Ah, síntalas y ya me cierro con él. ¿Tres? Espera, espera. Ajá, cinco, cuatro, tres, dos. Pues es un gusto para Venga la Alegría y para otros medios estar en primicia, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Con Phoenix, que nosotros nos preguntamos por qué Phoenix, cuatro chicas, que hoy en día es como complicado ver un grupo de cuatro chicas, ¿no? Después de jeans, después de algunas que ya son contemporáneas, pues verlas a ustedes en escena nuevamente. Ay, perdóname. ¿Puedo agarrarla? No hay problema. Pues fíjate que iniciamos este concepto porque queríamos traer algo diferente, precisamente porque ya van bastantitos años que no se ve un grupo femenino aquí en México ni en Latinoamérica. Y pues sí, a innovar, se ha dicho. ¿En algún momento ustedes saben que es complicado hoy en día ver una agrupación, ¿no? En televisión y todo. ¿Se les ha hecho fácil y vienen con la mentalidad de a ver cómo nos va? Bueno, pues fíjate que le estamos echando un buen de ganas. La verdad es que sabemos que la competencia está fuerte, sabemos que el público es muy exigente, pero sí lo estamos haciendo con muchísimo cariño. Sí, nos estamos enfocando mucho en mejorar los aspectos que nos hacen falta y potenciar los que ya sabemos hacer. Entonces queremos hacer algo súper dinámico, súper fresco y por eso siempre decimos que nos influenciamos en el K-pop. Lo decimos con todo el respeto del mundo, nosotros somos pop latino, pero queremos hacer algo con unas coreografías súper padres, con algo muy fresco y pues que nos veamos súper unidas como grupo. ¿No vienen con esa mentalidad de copiar quizás hoy en día lo que ya habíamos visto en el pasado ochentas, noventas? No, pues queremos que se vea nuestra esencia, por eso trabajamos duro todos los días y pues cada grupo tiene algo diferente y como dije antes, pues nosotras nos enfocamos en mejorar todo lo que podamos de nosotras mismas y en estarnos actualizando todo el tiempo. Chicas, sin duda, ¿cuál es la innovación de ustedes? Porque si se están enfocando en algo, ¿cuál es lo diferente a todo lo que ya hemos visto durante tantos años? Pues yo creo que tenemos esta influencia del K-pop, como ya dije, que queremos hacer algo muy fresco, dinámico, que las coreografías no vayan peleadas con el canto y que realmente se vea una agrupación en cuanto a coreografía, música, vestuario, todo. Sin duda alguna van a ser coacheados, me imagino, por ciertas... Ay, por supuesto, sí, claro, tenemos ahorita, bueno, nuestro productor que se llama Bruno Bauche, él también estuvo en un grupo musical, Agualuna, a finales de los 90, entonces pues trae todo el callo, ¿no? Digo, aparte de que la música aplicó muy bien el concepto que queríamos, pues nos ha servido bastante en lo vocal muchísimo, no tienes idea de cómo nos ha ayudado, sí, nos ha levantado mucho, y pues musicalmente. Y ahorita también lo de las coreos, pues estamos aquí, de hecho, ensayando. Este... Ya estamos con nuestro coreógrafo que es súper bueno, súper talentoso, se llama Ángel Salvador, y estamos aquí en su academia, en el de él. ¡Ah, de hecho, aquí está! ¡Ah, que pase, vente, Ángel! Ok, y es complicado para ustedes... Hola, hola. Es complicado para ustedes adaptarse a este ritmo, digo, ¿cómo dicen que se llama el ritmo que traen? Se llama Phoenix, pues no, no ha sido tan complicado para adaptarnos al ritmo, la verdad es que todas tenemos mucha experiencia en baile, y en canto, pues todas hemos cantado también toda la vida, pues yo creo que he estado bastante bien. ¿Tú cómo nos ves? No, la verdad, muy bien, las he visto, el trabajo se ha dado súper, súper bien, son chicas muy talentosas, muy entregadas, pues le estamos dando muy duro, la verdad es que va a ser una gran sorpresa y esperen lo mejor. Sí, Mienda, tú, bueno, pues sabemos que cuentas mucho con el apoyo de tu esposo, de tu suegra, y algo muy padre que nos comentaba Maribel es que, pues Juliana, a pesar de ser un hombre de rancho, es un hombre muy actual, así lo dije, es un hombre muy actual, que apoya mucho a la mujer. Entonces, ¿cómo te ha apoyado a él así, sobre todo tú que eres, pues me imagino la única del tipo que tiene un hijo? Pues fíjate que me ha apoyado con un montón de coaching vocal también, me ha apoyado en cuanto a lo de las críticas, pues él sabe muy bien cómo manejarse en el medio, tiene ya varios años aquí. Yo no sé si de rancho lo definiría, digo, sí pasó mucho tiempo en el rancho cuando era más chico, pero pues también es de ciudad y es muy actual, como tú dices, pues apoya mucho a las mujeres, le gusta que trabajen, apoya a las feministas, si no tiene ningún problema con que las mujeres se bailan por sí mismas, y pues se lo agradezco muchísimo. Por ahí le mencionábamos la otra vez que lo topamos, que si no le dará celos, digo, son guapas, ¿no? Ustedes también. Gracias. Pero estuviste en un escenario y, como dices tú, es un hombre ya con un niño, con una mujer guapísima. Gracias. ¿Cómo lo hace similar a todo eso, si de repente se le pone un poquito loco, se hizo? No, pues yo creo que como pareja tenemos esa confianza, él también está en el medio, digo, yo lo apoyo muchísimo y la verdad es que me gusta verlo en el escenario, me gusta que las fans lo quieran y espero que él haga lo mismo por mí, que yo estoy segura de que sí. ¿Quién fue el que te motivó a darle a esto? ¿O él fue? Yo tenía como que la inquietud, yo quería hacerlo, la verdad es que sí requirió como mucho coraje y toda la onda, pero él también me dijo que, ¿sabes qué? Pues sigue tu sueño. Oye, ¿y ahora cómo le hacen para el cuidado de Juliáncito, sobre todo cuando tú tienes que venir a ensayar? ¿Lo has traído? ¿De repente tus amigas te ayudan con la criatura? No, pero están dispuestas a ayudarme, ya me han dicho que sí, que me lo lleve. De hecho, Val va a cumplir años y me dijo, oye, tráete al bebé, claro que sí. Y tengo mucha familia que también me echa la mano, está mi suegra que cada vez que puede pasa tiempo con él. Yo en cada momento libre que tengo se lo dedico también al niño y Julián pues igual, sí, tiene mucha gente que lo quiere. Oye, ¿y vas a llevar algo de lo atractivo que ha sido tu suegra y les han dicho a tus amigas, oigan, yo creo que hay que copiarle a mi suegra? Pues fíjate que los vestuarios no van a ser tan tan sexys, van a ir más enfocados como a lo fashion, ¿no? Sí, aparte cada una tenemos nuestro estilo, entonces, por ejemplo, Val es como más street, más fashion, Ime es súper, súper, súper rocker, pero también fashion y street, Naye es súper cute, súper linda y yo soy como más fashion, sí. Y también que vamos a traer detrás a Gio Lázaro, que es nuestro make-up artist, que ha trabajado con muchas artistas, entonces eso nos va a dar un toque increíble. ¿Y no les hubiera gustado que se metiera un poquito aquí a Maribel Guarerio? Es una mujer que sin duda ha marcado tendencia a toda la vida. Pues fíjate que consejos sí me da y me da mil, pero yo creo que es una mujer súper ocupada, porque a su edad sigue todavía, ahorita en plena pandemia, con todos los cuidados necesarios, claro, sigue trabajando. Entonces, se me haría como darle una carga innecesaria después de tanto trabajo que está haciendo, pero consejos sí nos da. Sí, en las redes sociales las hemos visto más que unidas, ¿no? De repente te unes a sus videos. A sus TikToks, sí, 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 ya salimos en inventadas. Sí te dije, ¿no? Sí, pues nos gusta así como hacer actividades, de hecho también con mi prima política, Maribelita. Entonces, sí, nos vamos a hacer las uñas juntas, nos vamos a comer juntas, hacemos TikToks. Oye, ¿y cuál es la canción que te regaló, nos dijo, Julián, que te hizo una canción especial para el grupo, ¿no? Fíjate que estábamos viendo eso, o sea, no estamos cerradas a la posibilidad, pero ahorita como es la primera entrega que va a hacer Phoenix al público, o sea, el primer vistazo que van a ver, queremos que sea algo muy nuestro, algo que defina muy bien el estilo que tenemos y nuestras personalidades. ¿Y lo escribieron ustedes al tema que van a sacar? No, por ahorita estamos enfocadas en la coreografía, en lo vocal, en lo visual, en todo eso, el coreógrafo, el productor Bruno Bauche, que te digo, de Agualuna, fue el que hizo estos temas. Oficialmente ya, ¿cuándo se lanza el grupo? No sé, en noviembre, ¿no? Para finales ya de noviembre se va a lanzar este grupo. Sí, ya para finales de noviembre, pues esperemos que nos acompañen los medios de comunicación, que pues también les estamos muy agradecidos por el apoyo que nos han estado dando. ¿Y en lugar, dónde será el lanzamiento? Todavía está por verse, va a ser una sorpresa y les vamos a ir avisando. ¿No te gustaría que fueran al rancho del señor Gansas? No sé, no sé, podría ser igual y a caballo. Sí, sería lo menos, o ver la sorpresa y el caballo. No, fíjate que yo monto muy poquito, eso más bien sería para una presentación de Julián o algo así, claro que me gustaría que hiciera algo ahí, pero nosotras yo creo que no, nos vamos más pegadas con el concepto del K-pop. Pues nosotros les deseamos la mejor de la suerte y ojalá. En este momento podemos ver algo, no sé, con Julián, dentro del K-pop, con ustedes. Pues sí, ojalá que sí, aunque sea para los conciertos, o sea, a lo mejor no algo como grabado, pero igual y para los conciertos sí estaría padre. Ok, chicas, pues vamos a ver qué tal realmente viene en Phoenix, porque si hay calidad, no hay calidad y qué esperan los chavos hoy en día con ustedes, ¿no? A ver, gracias a los niños de vino. ¿Esta de quién es? Ahí. ¿La puedo mover? Sí. ¿La otra? Sí. ¿La otra? Le pongo al chica. Sí. Venga querida. Vale. Te quiero, te extraño, no te es igual a ayer Tampoco nada, no te espero, te espero, como una bruja espera el amor Te deseo, no te amo, y vivo atada a un sentimiento Tampoco nada, no te espero, como una bruja espera el amor ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¿Cuánto le pone? ¿10 de 10? ¡10 de 10! ¡Qué pop song con Salvador!